Si quieres saber en qué aplicación grabo, en qué aplicación edito, qué emulador uso, cuál es mi configuración, quédate porque este video te va a ayudar muchísimo. Hoy quiero hablarles de OneXbit. OneXbit es una de las casas de apuestas deportivas online más grandes del mundo. Si te gusta el fútbol o los eSports, puedes ver esta página para ver y apostar desde FIFA, Dota y hasta Counter Strike. Y además, OneXbit tiene un casino y póker y muchos juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero apostando con responsabilidad. Recuerden que solamente es válido en los países donde sea legal. A diario me preguntan, Isaac, ¿qué emulador usas? Isaac, ¿en qué aplicación editas tus videos? Isaac, ¿cuál es tu configuración? En este video revelaré esos secretos. Como todos ustedes saben, Free Fire está diseñado para dispositivos móviles. Yo he jugado en iPad, en celulares y en PC. Yo, pues a mí me gustó más, me sentí más cómodo con mi jugabilidad de PC. Como les dije ahorita, Free Fire está hecho para dispositivos móviles y para jugar en computador hay que instalar un emulador. Obviamente para emular un dispositivo Android en la PC. Esto lo digo porque hay muchos suscriptores, muchas personas que me preguntan cómo hago para jugar Free Fire en PC. He jugado en varios emuladores como Nox, Andy, Gamelup y varias versiones de BlueStacks. Y después de haber probado tantos emuladores y tantas versiones, pues yo me quedé con el emulador. Para jugar más fluido y la jugabilidad y todos los controles y todo eso, yo me quedé con el BlueStacks 4.90. Antes de mostrarles mi configuración de BlueStacks, es importante que ustedes sepan cuáles son las características de la PC. El procesador que estoy usando ahora mismo es un AMD Ryzen 5 2600. En memoria RAM tengo 16 GB. Y en sistema operativo tengo 64 bits de Windows 10. Y para mejorar mis gráficos uso esta Radeon RX 580 de 8 GB. Ahora que ya todos ustedes saben las características de mi computador, podemos pasar a mostrarles mi configuración del BlueStacks 4.90. Ahora vamos a los ajustes de BlueStacks que está aquí arriba en un engranaje verde. Le damos en clic y nos va a aparecer aquí ajustes. Aquí como ven, en la resolución, o sea, el tamaño de mi pantalla lo tengo en 1920x1080. El DPI lo tengo en 320, que es lo máximo, no da más para abajo. En el motor, pues de los gráficos del BlueStacks, lo tenemos en Directs. Porque mi tarjeta gráfica trabaja con Directs, o Direct TX como se diga. En núcleos del CPU lo tengo en 6, porque esta computadora, como ahorita lo mostré, tiene 6 núcleos. En memoria RAM lo tenemos al máximo, porque ya no da más F. Los FPS lo tenemos a 60 FPS. Y, pues aquí, pues como ven, tengo mostrar FPS durante el juego, que es para que se vea mientras juego. Y, pues, las habilitar altas tasas de cuadro. Lo tengo, pues, encendido. Todas estas configuraciones las dejo justo como cuando lo instale. Aquí en actualizar lo tenemos, pues ya tenemos bastante. Tenemos una nueva actualización, como les digo, del BlueStacks, que es el 4.160. Y como ustedes saben, yo uso, como le acabo de decir, yo uso el 4.90. Y, pues, yo lo dejo así, yo no lo doy en actualizar. Porque con este emulador, con esta versión, es con la que yo me he sentido más cómodo. Y, pues, por eso prefiero no actualizarlo. Porque con este, como les digo, es con el que yo me siento mucho mejor. Algo muy importante que ustedes deben saber. Que es para mí lo más importante para que el Free Fire les vaya muy, muy fluido. Así como en mis videos y todo eso. Lo único que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es activar la virtualización al procesador de la PC. Porque, pues, con eso, esa virtualización, si se la activan, el Free Fire les va a ir mucho más fluido. Para habilitar la virtualización de mi computadora, lo que hice fue reiniciar la PC y entrar a la BIOS. Ya estando en la BIOS, podemos ver que no todas las BIOS son iguales. Pues, en este caso, mi computador tiene este tipo de BIOS. Y, pues, vamos a entrar a la sección MIT y entramos a configuración de frecuencias avanzadas. Luego seleccionamos la configuración avanzada de núcleos del CPU. Y luego, ya estando ahí, vamos a encontrar la opción de SVM mode. Y ustedes la van a encontrar desactivada, deshabilitada. Y ustedes la van a tener que habilitar. Y listo, así de fácil, ya tienen la virtualización habilitada. Y luego ya ustedes vuelven a reiniciar la computadora. Y ya van a tener la virtualización habilitada. Esto les garantizará que el emulador les corra a la perfección. Y se los digo porque yo juego en esa, pues, juego así con la virtualización activada. Y me corre perfecto. Ese dato de la virtualización tienen que tomarlo muy en cuenta. Ahora sí les voy a mostrar cuál es mi configuración general de Free Fire. O sea, del BlueStacks. Y la sensibilidad que yo uso. Aquí va a aparecer una opción que dice abrir asignador de teclas. Que es donde tú asignas las teclas en los botones del juego. Le damos ahí. Y luego le damos en editar. Luego en opciones avanzadas. Y nos va a aparecer esto. Aquí, primero vamos a ir aquí. Espérenme. Vamos a ir aquí a controles Custom Hood. Y luego ahora sí vamos a las teclas. En editar. Opciones avanzadas. Y aquí ya nos va a aparecer. Ahí como ustedes pueden ver. Yo tengo estos controles. En cada tecla. Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Pero algo importante. Es esto que está aquí. Que donde está. Usted lo busca aquí. Que es apunta y dispara. Esto te lo pueden poner donde sea. Yo lo tengo aquí. Y le damos en. Que es para que no se buguee. Sé que a muchas personas se les buguea. Que cuando tú vas girando la mira. En vez de girar la mira. Lo que hace es moverse el personaje. Y es algo que es súper incómodo. Entonces le vamos a dar. Aquí pues ponemos. Agregamos. Le agregamos. Esto de apunta y dispara. Yo lo tengo aquí. Ustedes lo pueden poner donde quieran. Yo lo pongo aquí. Le damos un clic derecho. Y aquí nos va a aparecer. Mi sensibilidad. Todo lo que yo tengo. Y pues aquí. Ustedes pueden ver. Que es algo. Que esto es para mí lo más importante. Que es de relación. De sensibilidad. Aquí lo ponemos en 6. Y todo lo que ustedes. Tengan. Que no sea igual a esto. Lo pueden poner igual. Otra cosa. Que les quiero decir. Es que esta sensibilidad. La sensibilidad del mouse. Que está aquí. Ustedes la pueden poner. Cada vez. Como ustedes quieran. Pues yo la pongo en 4. Porque yo estoy acostumbrado. Ya a jugar. Con sensibilidad. Muy alta. Y yo tengo que mover. El mouse. Muy poquito. Si ustedes la ponen menos. Pueden jugar normal. Como normal. Moviendo el mouse. Más para arriba. Y todo normal. Pero como yo lo tengo. Es en 0,4. Yo se las recomiendo. Así como está. Porque yo juego así. Pero ustedes lo pueden poner. Como ustedes quieran. Ahora les voy a mostrar. La configuración. Como tal. De Free Fire. Les damos aquí. Como ustedes ya saben. En la tuerca. Y. Pues como ven. Yo tengo. Los gráficos. En ultra. El brillo. Lo tengo encendido. Los FPS. Lo tenemos en alto. Eso es lo que me pasó. Chamo. Que pues yo. A mí me corría. En. 30 FPS. Y pues. Eso fue después. De. Configurar toda la PC. Pues me iba. En 30 FPS. Y yo no entendía. Por qué. Si la configuración. Aquí en ajuste. Yo lo tenía. En 60. No entendía. Y pues yo. Aquí. Tenía que ver con el juego. Pues era. En el juego. Tienes que encender. Los FPS altos. Y cuando tú le den. Altos. Ahí te va a aparecer. Como para reiniciar. Yo le pongo aquí. Normal. Alto. Y ven. Que tengo que reiniciarlo. Bueno. Tienes que reiniciar. El Free Fire. Para que. Pues le reconozca. Esto. Lo de FPS altos. Le damos en sombra. Le damos en encendido. En alta resolución. Lo tenemos en alto también. En español. Obviamente. En sensibilidad. Lo tenemos todo al 100. Chambo. Todo al 100. En controles. Lo tengo por defecto. Y pues ya ahí. Como a ustedes les parezca. Porque no tiene nada que ver. Con la sensibilidad. Ni nada. Pues esto. Aquí el sonido. Lo tengo así. Normal. Como a ustedes. Más les guste. Es muy importante. Que sepan diferenciar. Pues. La configuración. Del Blue Stacks. A la configuración. Del juego. Por ejemplo. Aquí. Yo puedo activar. Los FPS. A donde yo quiera. Por ejemplo. Yo lo tengo en 60. Pero. No significa. Que les vaya a correr. El juego. En 60 FPS. Tienen que configurarlo. También. En el mismo juego. Para que el Blue Stacks. Reconozca los FPS. Del juego. Ya sean. FPS. Alto. Alto. O normal. En normal. En FPS. Normal. Me corre. A 30 FPS. Imagínense. Bien bajito. Y en alto. Me corre. Así como está ahorita. 59. 60. 59. 60. Y pues yo les recomiendo. Que lo pongan. En FPS. Alto. Pero antes. Pues configurarlo. En el Blue Stacks. Otra pregunta. Que me hacen. La verdad. Mucho. Es en que programa. Edito mis videos. Y yo edito. En Sony Vegas 18. Que a mi me gusta mucho. Porque es la verdad. Muy práctico. Y muy sencillo. De editar los videos. Y otra pregunta. Que también me hacen mucho. Es en que programa. Grabo mis videos. Que es aquí. En OBS. Que también. Se me hace muy fácil. Y muy sencillo. Porque puedo grabar. Todo al mismo tiempo. Prácticamente. Puedo grabar. Mi cara. El cuadro. Y el juego encima. Así que pues. Es algo. Muy sencillo. De grabar. Antes de terminar. Con el video. Me gustaría. Que pongan. Aquí abajo. En los comentarios. Si este video. Le ha sido. Muy útil. Y pues ya chicos. Eso fue todo el video. Si les gustó. Dale like. Suscríbanse. Al canal. Si no lo han hecho. Crack. Porque vamos a llegar. A los 2 millones. Nos falta. Bien poquito. Pero falta poco. Así que suscríbanse. Síganme en mi Instagram. Que cuando lleguemos. A los 100 mil seguidores. Vamos a hacer. Un sorteo de diamantes. Si tienen otra pregunta. Solo hagan aquí. En los comentarios. Los quiero mucho. Adiós. Si estás en Venezuela. Y quieres comprar. Tus diamantes. De Free Fire. Te recomiendo. Que acudas. Al grupo. De recargas. Gameplays. Yo realizo. Mis compras. En Bolívares. Y lo mejor. Es que es un tipo. De venta confiable. Aquí abajo. En la descripción. Te dejaré. Su Instagram. Para que los contactes. Y tengas. Una compra. Exitosa. Ya que yo. Recargo. Mis diamantes. Ahí. Y te puedo asegurar. Que es un método. De compra. Segura.